Hola, bienvenidos una vez más a Chino para Autodidacta. Vamos con la lección número 7, que se dice así. Ahora vamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, ¿de quién es este perro? Se dice así. Vamos con la siguiente, vamos a hacer una pequeña descripción de las frases. Por ejemplo, para indicar una cosa no determinada, que está cerca de la persona que está hablando, este, por ejemplo. Este indicando se dice esto o este. Para indicar algo que está más lejos se dice, por ejemplo, ese o esa. Se dice. Na. Na. Ahora para mirar. Se dice. Kan. Kan. Vamos a repetir. Kan. Kan. Ahora cuando se dice, cuando hay muchos o muchas, se dice. Duo. Duo. Vamos a repetir. Duo. Duo. Ahora para decir aquí. Se dice. Chor. 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 Ahora vamos con perro. Go. 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 Ahora vamos con gato. Mau. 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 Ahora vamos con pájaro. Niao. 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 Ahora vamos con allá. Niao. 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 Ahora vamos con unos pequeños diálogos. Por ejemplo. This is who. She. 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 The. De quien es este perro. Aquí la persona responde. This is what the go. She. The. Go. The. Este es mi perro. Vamos a repetir. This is who. The. Go. She. 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 The. Go. Ahora vamos con la siguiente. Que es la pregunta de quien es ese gato. Niao. De. Mao. Niao. She. De. Mao. Aquí la persona responde. Niao. Ben. Jem. De. Mao. Niao. Ben. Jem. De. Mao. Niao. Ben. Jem. De. Mao. Ahora vamos con la próxima. Mira. Hay muchos peces pequeños aquí. Se dice. Ni. Ni. Khan. Je. Ju. Gen. Dao. Si. Yu. Ni. Kan. Je. Joe. skyo. Je. Ya. Vamos con la próxima. Mi. Mira, hay muchos pájaros. Allí. Vamos a repetir. Perfecto. Con esto damos terminada la lección número 7. Si te gusta esta lección, suscríbete aquí en mi canal. Nos vemos. Gracias.